Pues nos da mucho gusto poder informar el día de hoy sobre dos asuntos de mucha importancia social. Vamos a firmar dos convenios. Uno con la asociación Teletón, que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad. Como ustedes saben, nosotros estamos aplicando un programa de apoyo a niñas y a niños con discapacidad, sobre todo a niñas y niños pobres. Se atiende a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad que reciben una pensión igual que la de los adultos mayores. Sin embargo, aunque esto es una ayuda porque las familias cuentan con recursos para atender lo indispensable no es suficiente, porque se requiere la rehabilitación, el tratamiento. Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor y como no son tratados porque no no tienen forma, no tienen para pagar terapias. Esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en discapacidades graves y de por vida. Entonces, tenemos centros de rehabilitación en los gobiernos estatales, el gobierno federal, federal, pero no es suficiente. Y al mismo tiempo Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones, pero además la capacidad, el profesionalismo del personal de estos centros para que niñas, y niñas y niños que reciben las pensiones, además tengan esta atención médica. Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, una organización de la sociedad civil, porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios sin intermediación y se acostumbraba a entregar apoyos del gobierno presupuesto a asociaciones civiles. Y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios. Por eso decidimos no entregar apoyo a asociaciones civiles, filantrópicas, organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, sino todo entregarlo de manera directa. En este caso es algo especial y por eso tomamos esta decisión. Desde luego va a ser un apoyo directo, porque se va a explicar ahora, los familiares, las mamás, los papás de las niñas, de los niños, pues van a tener una tarjeta para ir llevando a cabo todas las consultas, para ir registrando las consultas y se va a tener una supervisión. Bueno, vamos a tratar este asunto. Agradecemos mucho a Fernando Landeros, que es el presidente de la Fundación Teletón. Hicimos esto también por tratarse de Fernando, que es un ciudadano ejemplar, una gente honesta, sensible. Y agradecemos a todo el patronato de Teletón, que nos acompaña aquí. Son bienvenidos, Emilio, todos los que nos están acompañando. También vamos a exponer el día de hoy lo del regreso a clases, que es muy importante. Se ha tomado esta decisión, se está trabajando, limpiando las escuelas, rehabilitándolas, preparándonos con ese propósito y agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas. Vamos a cuidar con protocolos sanitarios a las niñas, a los niños, pero es muy importante ya regresar a clases para todos. Esto es como las vacunas, ¿se acuerdan de que había resistencias, escepticismo de que para qué vacunarnos o que no se sabía qué reacciones iba a provocar la vacuna? Bueno, ahora ya ha quedado demostrado que la vacuna protege y que aunque nos contagiemos, tenemos más posibilidades de salir adelante, de salvar nuestras vidas si contamos con la vacuna, si estamos protegidos con la vacuna, esto ya queda claro, se puede probar de que los fallecidos en un porcentaje muy considerable son personas no vacunadas. Quien está vacunado puede ir incluso al hospital, pero no se agrava y lo más importante, no pierde la vida. Entonces, digo esto porque cuando planteamos lo del regreso a clases se generó una polémica, como en todo, unos de buena fe, preocupados porque los niños puedan contagiarse y otros porque se oponen a todo lo que nosotros proponemos. El bloque conservador reaccionario, los que están inconformes con nosotros porque medraban, porque robaban, porque vivían al amparo del poder público y sobre todo de la corrupción y ahora pues ya no pueden seguir sacando provecho personal y están molestos por todo. No vuelven en sí, sino en no, en todo, todo es no. Pero sí hay gente preocupada por la situación de los niños. Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela, todo con el apoyo de madres, de padres, de familia, de maestras, de maestros, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales. Y repito, es fundamental el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela, nada, nada, la escuela es el segundo hogar, ahí no sólo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten felices los niños, los adolescentes con sus amigos, ahí se aconsejan mutuamente niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestras, maestros que ayudan a niñas, a niños. Es algo importantísimo y en su momento vamos a dar a conocer los estudios que tenemos sobre las afectaciones que se han ocasionado por no abrir las escuelas. ya nosotros, ya llevamos mucho tiempo, he informado que México y Bangladesh son los países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas, entonces ya no podemos continuar así, tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes. Bueno, esa es la introducción.